No sé por qué tú mudaste el amor Dime qué es lo que quieres tú de mí Quererte más no puedo corazón Si mi vida la haría yo por ti No sé por qué tú mudaste mi amor ¿Cómo será que te ha pillado de mí La gente sin corazón Son cosas que no son así Y en esa que yo me quiero a ti Si he cometido un error pido Me perdones tú a ti Y en esa que yo me quiero a ti Y en esa que yo me quiero a ti Me perdonarás tú a ti No sé por qué tú mudaste mi amor Duda, duda, duda ¿Por qué tanta duda, duda, duda? Ay, déjame esa duda, duda, duda Ya no tengas duda, duda, duda Ya no tengas duda, duda, duda ¡Ven qué tan duda, 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 duda! Música Y en esa que tú mudaste mi amor Duda, 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 duda Ya no tengas duda, duda, duda ¡Eso! ¿Dónde está la olla? ¿Dónde está la olla? ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bueno el respaldo de ustedes! ¡Qué bueno! Oiga, agradecimiento a la administración municipal por habernos invitado desde Armenia a estar aquí con todos ustedes y ustedes deben sentirse orgullosos, contentos de tener un alcalde así, echado para adelante porque vean cómo los tienen reunidos. ¿Le han hecho una integración así alguna vez? ¡No! Gracias. 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 Gracias.